¡Vaya! ¡Vaya! Y el pelo a la inicialmente Dime qué haces Si eres tu buen marido Pero tu opinión no te hable Yo no soy un malo Yo no voy a comérmelo Yo no voy a decirle a sus panes Y a matar que no sé Yo no soy un malo Yo no voy a robar el cielo Mira y no voy a devorarte No hay que preocuparte Yo no voy a decirle a sus panes Yo no voy a decirle a sus panes Yo no voy a decirle a sus panes No voy a decirle a sus panes Yo no voy a decirle a sus panes Yo no voy a decirle a sus panes Al fin, pero al teatro, dime qué haces, solo como digo, nada no te plazo. Si es así, que me cubre un vestido y que baile, toda la noche yo pido que quiera abrazarme. Y el pelo acariciarme, dime qué haces, tienes tu buen marido y amorita, confiame. Yo soy un canto, pero no voy a comer vuelo. Yo no voy a desviar sus calles, ya va a ser de los besos. Yo soy un canto, pero no voy a robar el celo. Yo soy un canto, pero no voy a comer vuelo. Yo soy un canto, pero no voy a comer vuelo. No voy a cometer la mano, y lo voy a comer vuelo. ¡Gracias!